Bueno, esta canción que llega es una de las nuevas, bueno, que está sin grabar, ¿no? Esa nació el 18 de agosto del año pasado. ¡Ay! ¡Hijue! ¡Ay, hay que hacerle honor a esta canción! ¡Un año! ¡Un año! Se llama Oración. Estaba en Francia. O sea, yo llegué un 20 de julio a Francia. Al 18 de agosto todavía no había tomado yagé. Y la toma estaba programada para el 11 de septiembre. O sea, que para el 18 de agosto yo andaba más aburrido que Mico con dos hogas. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Entonces estaba, pues yo, ¡ah! Pues, ¿verdad que estaba aburrido? Yo le dije, no, pues, es que yo vengo aquí a Europa, pues, haciendo, queriendo hacer una representación cultural y toda la vuelta. Y en mi oración yo le decía, no, pues, viejos, hermano, ya, estoy mamado, hermano. Sí, porque no sé qué es lo que hay que entender, no sé qué es lo que hay que comprender, hermano. Estoy en una cultura diferente, idioma diferente, sistema de alimentación diferente, un estilo de vida diferente. Y yo, ¡uh! ¿Qué hago? No, si la vuelta es así, yo mejor me devuelvo. Sí, no, pues, mándenme otra vez para Colombia. Sí, yo me devuelvo, porque yo, pues, allá, pues, estoy haciendo mis cosas, pero acá. Entonces, a la una de la mañana del 18 de agosto, pues, nació esta canción. Entre el cielo y la tierra está la esencia de mi gran existir. Entre el cielo y la tierra está el arte sagrado de lo que escribí. En la huella, yo y en mi rastro de mi camino, mi corazón lo siente así. En la huella, yo y en mi rastro de mi camino, mi corazón lo mira así. En la huella, yo y en mi rastro de mi camino, mi corazón lo mira así. En la huella, yo y en mi rastro de mi camino, miro hacia las estrellas y busco algo de consolación. Miro hacia el horizonte y busco el centro de mi corazón. Y es que no sé lo que hay que entender, o más bien lo que hay que comprender. Solo me queda llamarte a ti, solo me queda invocarte a ti. Y es que no sé lo que hay que entender, o más bien lo que hay que comprender. Solo me queda llamarte a ti, solo me queda invocarte a ti. En la acción de cada día y cada instante, siempre hay algo por aprender. Miro hacia el horizonte y busco el centro de mi corazón. Miro hacia las estrellas y busco algo de consolación. Miro hacia el horizonte y busco el centro de mi corazón. Miro hacia el horizonte y busco el centro de mi corazón. o más bien lo que hay que comprender, solo me queda llamarte a ti, solo me queda invocarte a ti. Quiero más íntimo de mi reflexión, en ese diálogo con mi ser interior, en la armonía de mi meditación, me llega una luz a mi corazón, y en lo más íntimo de mi reflexión, en ese diálogo con mi ser interior, en la armonía de mi meditación, me llega una luz a mi corazón. Entre el cielo y la tierra está la eficacia de mi gran existir, entre el cielo y la tierra está el arte sagrado de lo que es vivir, en la acción de cada día y cada instante siempre hay algo por aprender, Espíritu Santo no me dejes solo, tú eres la luz de mi gran amor, y es que no sé lo que hay que entender, o más bien lo que hay que comprender, solo me queda llamarte a ti, solo me queda invocarte a ti, y es que no sé lo que hay que entender, o más bien lo que hay que comprender, solo me queda llamarte a ti, solo me queda invocarte en lo más íntimo de mi reflexión, en ese diálogo con mi ser interior, en la armonía de mi meditación, me llega una luz a mi corazón, y en lo más íntimo de mi reflexión, en ese me diálogo con mi ser interior, en la armonía de mi meditación, me llega al fin mi hermosa oración. Santo Espíritu de alma y corazón, con la fe puesta en esta oración, de alma y vida y con todo mi amor, te pido de que no me dejes solo hoy, santo Espíritu de alma y corazón, con la fe puesta en esta oración, de alma y vida y con todo mi amor, te pido de que no me dejes solo hoy. Oh, 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 oh La 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 Santo Espíritu de alma y corazón Con la fe puesta en esta oración De alma y vida y con todo mi amor Te pido de que no me dejes solo hoy Santo Espíritu de alma y corazón Con la fe puesta en esta oración Desnudo mi alma ante mi gran Dios Y pido una luz a mi corazón Santo Espíritu de alma y corazón Con la fe puesta en esta oración Desnudo mi alma ante mi gran Dios Y pido una luz a mi corazón Santo Espíritu de alma y corazón Con la fe puesta en esta oración De alma y vida y con todo mi amor Te pido de que no me dejes solo hoy La 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó después?